Sorongo es una canción tradicional de la ciudad de España, de Andalucía. La primera canción que vamos a cantar es Sorongo. Sorongo es una canción española tradicional de Andalucía. El texto de la canción es de Federico García Lorca. Las letras son de García Lorca. Nuestro director es Pedro Le Vreda. Somos representantes del Coral Canticum Nobun. Y vamos a acompañar la canción con castañuelas, played by Pilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!